Después de un estudio y varias pruebas que se realizaron durante los últimos meses, Azucap TV San Jorge sacó al aire el nuevo canal 99 que es un canal publicitario y está enfocado a darle a nuestros clientes una opción publicitaria gráfica. Que sea agradable, que la gente al mismo tiempo que vaya viendo publicidad pueda ir viendo información de lo que está pasando, una franja de noticias nacionales, locales, internacionales, también otra franja con información institucional donde se le va a estar recordando a la gente las fechas de los recibos de pago de la empresa, donde se le va a estar recordando a la gente la información que los usuarios y que los de la asociación necesitan. También se dará información como el precio del dólar, del euro y otros datos importantes internacionales. Sí, información muy útil para la gente mientras que está viendo su publicidad. La publicidad, pues tenemos un equipo ya conformado para que nuestros clientes puedan decirle a nuestros diseñadores qué es lo que quieren que se vea la publicidad un poco más llamativa de lo que se ha visto siempre. En lugar de fija, una publicidad animada, una publicidad en donde su producto, su servicio puede llegar más al consumidor y a la persona que realmente quiere llegar. Publi TV, en el canal 99 de TV San Jorge, una nueva estrategia para llegar a los usuarios con temas publicitarios y datos importantes.